Ves, pues te ves, el que buscó en la aurora, Ves, pues te ves, el que buscó en la aurora, Ves, pues te ves, el que buscó en la aurora, Ves, pues te ves, el que buscó en la aurora, Ves. 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 Y sé que de ti, a mi alma, saciada de ti, está mi alma, lo maté con alegría, miña boca, porque tú eres lo mío auxilio y a sombra de tu azazas, exulto. Oh Deus, tu és mi amor, Deus te mostró, desde a hora. Y sé que de ti, a mi alma, world te mostró, desde a hora. ¡Gracias! 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 En el centro de ti, cuando nací en mis días, pensé en ti. En el centro de ti, cuando nací en mis días, pensé en mis días. En el centro de ti, cuando nací en mis días, pensé en mis días, pensé en ti. En el centro de ti, cuando nací en mis días, pensé en mis días. En el centro de ti, cuando nací en mis días, pensé en mis días. En el centro de ti, cuando nací en mis días, pensé en mis días. En el centro de ti, cuando nací en mis días, pensé en mis días. En el centro de ti, cuando nací en mis días, pensé en mis días.